Con sentir muy elevado y que nace de lo profundo del corozo Cuando veo que dos tristes enamorados se dan besos sin saber que es un pasado No se que siente mi alma que lo veo tan separados Ellos no saben lo que es amor bien inspirado Y por eso le canto el amor que se da del corazón Y con mi ritmo también yo quiero rendir de honor Canto con el corazón cuando estoy enamorado Es mi canto de amor, de amor por el corazón Pero que ni la valla linda tanto como yo te quiero, te quiero de corazón Es mi canto de amor, de amor por el corazón Tú has sido y serás lo más sublime para mí Y por eso canto esos ojos a ti Es mi canto de amor, de amor por el corazón Nadie comprende lo que sufro yo Yo creo que ya no puedo sollozar Dilo, la esperanza blanca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!